Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, diversos estudios han comprobado que más del 60% de las mujeres han fingido un orgasmo más de una vez, y una de las causas podría ser que los hombres se olvidan del juego previo. Y es que tener sexo no es solo una cuestión física, también hay otros aspectos íntimos y emocionales que debes explorar para lograr excitar a una mujer, y así lograr que el encuentro que tengan sea muy placentero. Recuerda que las mujeres pueden ser muy demandantes en este aspecto, pero no hay nada que esté fuera de contexto y menos que sea difícil de lograr. Es por eso que existen ciertos trucos que te ayudarán a tener un encuentro inolvidable con esa chica. Si quieres saber más cómo encender a una mujer, quédate, ya que a continuación te lo diremos. Toma nota. 1. Autocontrol. Ante todo, hay que decir que para encender a una mujer, hace falta control, inteligencia y paciencia. Es claro que cuando alguien nos gusta, sentimos la necesidad de lanzarnos enseguida, pero no siempre es el momento o la situación adecuada. Seducir y permitirle la entrada a la atención sexual puede ser muy interesante para conseguir un posterior encuentro sexual altamente placentero. El cerebro es el órgano sexual más poderoso. Por eso, la imaginación es tan importante para estimular el deseo sexual. Y para provocar el deseo de una mujer, es necesario incitar las sensaciones y dejar cosas a la imaginación. Un roce agradable, un apretón de cintura fuerte, un beso en la mejilla provocador, pero después, cada uno a su casa. Este tipo de actitud aumentan la atención sexual al tiempo que nos calienta de forma inimaginable. Mientras más tiempo tengamos para fantasear con esa persona, mucho más excitante será el encuentro. 3. Hazla sentir especial. No puedes tratar igual a la mujer que deseas que al resto de las chicas. Es por eso que parte del proceso de encender a una mujer tiene que ver con hacerla sentir especial. Un halago, ser detallista, pero sobre todo, hacerla sentir que únicamente la deseas a ella. Esto hará que la lujuria llegue a puntos inimaginados. 4. No seas demasiado explícito. Para provocar el deseo de una mujer, hay que saber encenderla sin ser demasiado explícito. Una mirada insinuante, un comentario de doble sentido, acercarse de una forma que deje claro que hay deseo pero que las cosas serán cuando ella quiera. Recuerda que las chicas disfrutan de tener el control en el proceso de conquista. Así que no te equivoques. 5. Conserva el misterio. Un ingrediente básico en la seducción. Las mujeres disfrutan mucho de sentirse deseadas, pero les encanta la idea de saber que hay cosas por descubrir en la intimidad. Por eso, no seas demasiado explícito con cómo te gustan las cosas y, más bien, ve mostrando poco a poco la manera en la que disfrutas del contacto. Permite que ella se haga una idea de ti, pero deja también espacio para que se puedan ir descubriendo nuevas facetas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.